¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Les espero que muy muy bien y en el video de hoy les traigo un review de esta cámara que me acaban de regalar, me la regaló mi esposo, a petición mía obviamente porque yo vi algunas fotos en Instagram y me dice, es que esa cámara es hermosa! Y además, hace ya unos ayeres, creo que donde yo tenía como andaba en mis diecis y tantos años entre yo creo que unos 15, 18 años, se utilizaron algunas, no sé si las que están de mis tiempos se acordarán que sí se usaban unas cámaras que sacaban unas fotos pero más chicas que estas como una tirita como en miniatura, yo lo sé porque tengo una amiga, la tenía, no, mi prima la tenía y una vez me sacó una y la guardé y me encantó pero nunca me quisieron comprar a mí alguna yo nunca me la compré, esbo que eran caras, no sé, no sé cuánto costaba pero entonces como que se usó y yo dije, oh, y cuando las vi dije, es que esto es hermoso y son fotos instantáneas, está súper bien, luego como estoy embarazada, quisiera hacer como que un álbum de cada bueno, ya se me ha pasado algunos meses, ¿verdad? pero ya cuando se me note más la panza, igual poner alguno en un álbum de mi nueva bebé etc, 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 entonces se podría hacer como que algo bonito de la cámara que les estoy hablando, antes que nada, como yo le doy en el título es de la Instance Mini 8 de Fugifil es una cámara instantánea, hay de diferentes colores pero yo la elegí en rosa, creo que hay blanca, amarilla, morada, más colores pero yo la elegí en rosa, mi esposo la compró por Amazon y si mal no recuerdo costó 62 o 64 dólares y el envío estaba gratis no incluía ni siquiera un rap, porque esa es una de fotos instantáneas tienes que poner unos cartuchitos para que se salgan las fotos, ¿verdad? por arriba de la cámara no incluía ni uno, entonces yo cuando lo pensé dije, ay, o sea, ni para Calis, ni una, nada entonces yo no los pedí al mismo tiempo y por eso como que me estoy tardando más porque primero me llegó la cámara, nada más la tenía yo viéndola y después me llegaron las otras cosas como ya les decía, pedí la O, la rosa y esto es lo que me venía es de pilas, entonces viene creo con unas pilas que no creo que te sirvan mucho son doble A, pero son como que de una marca china viene con este cordoncito, para que te la cuelgues en la mano o algo así y viene con instructivos, papeles, garantía, instructivos de cómo lo... el instructivo realmente es como que súper básico casi guíate por las imágenes y ahorita lo vamos a hacer nosotros porque sinceramente yo ni se quedaba de armado están cayendo los... y otro de cosas como ayudas en chino y muchos idiomas como para que resuelvas los problemas que tienes cuando así llegas a tener uno con la cámara y la cámara es bellísima, venía en esta bolsa de bombitas que no creen que es la bombita más inflada del mundo, eh pero la caja sí venía bien protegida es una cámara livianita bueno, no sé cuándo le mete el paquete, tal vez agarra más peso pero es una belleza es una belleza, o sea, más tiliches para cargar en la bolsa lo malo de esta cámara es de que, pues, no puedes ver cómo está saliendo como en las digitales es nada más 10 fotos si una te gusta esta, si no te gusta cómo saliste pues ya gastaste un cartucho es mi opinión y está bella la plaza es aquí y se abre esto tiene diferentes... o sea, la estoy conociendo junto con ustedes, eh para casa, aquí le mueves para nublado, sol y muy soleado, supongo pero qué bello, ¿no? y creo que la tienes que aplastar aquí y te sale por acá ahorita la vamos a calar y es bellísima, realmente entonces venden estos paquetitos que son para esta cámara Instance Fujifilm Mini 8 que son... la foto te va a salir de una tarjeta del tamaño de una tarjeta de crédito entonces se me hace bello y he visto que cada paquetito de 10 ojitos para 10 fotos cuesta entre 10 y 15 dólares depende de dónde lo compres yo compré este paquete en Amazon que son... que vienen 5 packs de 10 cada uno o sea, va a salir al final 50 fotos por 32 dólares si mal no recuerdo y con envío gratis estos me tardaron me tardaron un poquito en llegarme entonces me emociona y lo que tenemos que hacer es ponerle... vamos a hacer una prueba la verdad me encanta la cámara no creo que sea algo es como algo para que juegues un poco yo quiero hacer un un álbum de las fotos solamente cuando ya nazca mi hija de la mica y de ella entonces creo que va a ser un poco algo divertido le voy a poner las pilas otra cosa que a mí no me encanta es usar cosas que tengan pilas pero tomando en cuenta que no es algo que vas a usar permíteme que vas a usar como que todo el día y vas a tener prendido todo el día pues supongo que eso se compensa ahora a ver entonces dice que le pongas las pilas aquí luego que abras la cosa esta S10 dice S dice que un 10 pero no veo donde le puedo poner un 10 no importa es un S y que después le ponga esto que lo abra por aquí tenganme paciencia listo no voy a llegar a perder algo debería de estar viendo más las cosas y no así va abres la cámara por acá atrás tiene como una palanquita y ahí está algo muy moderno y metes esta cosa aquí tiene que quedar tiene como una manchita amarilla aquí y una manchita amarilla la cámara entonces tienen que como que coordinar para que tú sepas de qué lado tienes que meterla y las cierras listo aquí dice que tienes que marcar una S o un 10 y que eso está bien supongo luego uno flash dos tres bueno vamos a ver sinceramente yo nunca leo las cosas esas a ver tiene que salir y supongo que me tengo que tomar una selfie porque bueno vamos a ver cómo sale pero ustedes para que vean con una es es como que suficiente listo voy a poner mi mejor pose ojalá que a ver para que salgan quiero que salgan como que las flores ¿no? algo que se vea lindo vamos a ver ya nada yo nada más le metí y hice eso no sé qué más se tenga que hacer no sé qué más tengo que hacer bueno creo que tengo que leer el a ver listo no es de que yo no sea muy ají con las cámaras y además se me acabó la pila en aquella cámara sino que le había puesto una pila al revés y pues obviamente sin pila no iba a funcionar disculpa pero ya todo es tan sencillo ya que le pones las pilas correctamente todo es tan sencillo como ponerle el capricho como ya las enseñé le presionas en este botón se sale esto se prende esta lucecita que está aquí está en rojo tengo que esperar que se prenda de otro color pero no yo creo que no está en rojo oh ya no hay ninguna luz wow como sea hoy ha nublado oh perfecto y aquí tiene diferentes como donde los quieras tomar y hazlo con lo que los giras aquí yo le voy a poner en en casa casa está perfecto ok me la tomaré como selfie porque sinceramente no sé cómo es que vaya a salir ya la tomé y supongo que primero sale como que el el protector y yo pensé que era la foto maldito creo que ahora sí va la vuelta veamos esperemos y tiene flash ya se supone que esta es la foto siempre tómalo de este de estos lados y la giras y supongo que la tienes que que dejar oh vean que belleza de fotos vean ese es el tamaño déjenlo comparo con mi mano ese es el tamaño y supongo que tienes que esperar pues ya estoy apareciendo salí centrada salió todo mi tilichero de aquí atrás salieron las flores salieron las flores porque no oh y vean ya está ya está apareciendo si pueden ver está apareciendo rápido es que jamás antes había tenido yo una instantánea así que no no sé oh miren me gusta solo que hubiera escogido otro background este nada más se ve como tilichero son bellas salieron mis flores pues este fue un mini review y como empecé a usar la cámara para que mis errores no lo comenten ustedes si es que compré la cámara y es bello fíjense me gusta como es que sale sale como si tuviera o no sé si es porque no se ha cargado todavía pero creo que me hice bien el make up hoy vean o sea está cargando más pero no queda como una foto no queda como una foto normal si saben no sé hermosas esto ha sido todo por el día de hoy espero que se hayan divertido descubriendo la cámara la verdad si me hace algo tan bello tan bello tan bello si acaso se pueden dar porque si es como un lujo porque realmente no lo necesitas pero bueno ok como sea nos siguen en mis redes sociales instagram vive en rosa twitter arroba en rosa 4b4 con el número y nos vemos en el siguiente video bye bye